Enviste la luna, como enviste el toro, la luna menguante, Carente de amante, carente de todo, que sabe la luna, cuando soy sincero, Si una vez te quise, o si aún te quiero, Que sabe la luna, como yo me siento, si hasta la armadura, se me ha puesto oscura, De llorar por dentro, dudo que la luna pueda saber, cuáles son mis dudas, Si ni yo la sé, la luna, lunera, no brilla en mi cielo, Ya no hay cascabeles, pasos sonajeros, lluvia de mi curva, Convertida en cuna, vuelvo a padecirte, perdóname luna, perdóname luna. ¡Gracias! Enviste la luna, como enviste el tarón Con y sin motivo sé que te he querido Que me siento solo Sabes bien mi luna, que sin ti no vivo Que no puedo verte, pero no te olvido Que sabe la luna, del triste payaso Que al callar estorba, y me sea la orca Que le da el fracaso Dudo que la luna pueda saber Cuáles son mis dudas Sin ni yo nacer La luna, la luna, la orilla en mi cielo Ya no hay cascabel, el paso es un ajero Toda la luna, convertida en cuna Vuelvo pa' decir Perdona mi luna Perdona mi luna La luna, la orilla en mi cielo Ya no hay cascabel, el paso es un ajero Yo desde mi tumba, convertida en cuna Vuelvo pa' decir La luna, la luna, la orilla en mi cielo Ya no hay cascabel, el paso es un ajero La luna, la luna, la orilla en mi cielo Ya no hay cascabel Perdona mi luna Perdona mi luna Abas Abas Abas